Música Este lugar es enorme y creí que era más chico Por aquí ya estuve Por donde paso dejo todas las puertas abiertas Para que, para darme cuenta Por donde fui y por donde no Eh, muñequito Nunca te lo puedo agarrar Ay, la puta madre ¿Dónde estás? Toma Medex ¿Qué carajo es todo esto? A la Mierda A la mierda Mierda Se ve que Alguien fue para allá No sé quién carajo fue la que se fue Creo que fue Willow Ah no, Willow está acá Habría sido Daniel Son las 6.50 O sea, hace que se haga el día Aunque creo que no cambia la vista Pero igual Bueno, ahí está Continuamos Sí, se sigue viendo igual Este lugar Es enorme Y está más oscuro que la mierda ¿Por donde carajo van estos? Los veo que bajan por allá Pero no sé por donde mierda bajaron Bueno Ya paso A la mierda Cadáver de Brahman Putrefacto Nocturno Necrófago salvaje Chapa Uy, ahí sangre A ver Que hay aquí abajo Ah, ese es el sótano Laboratorio de investigación A Repcom Ah, tengo que ir al laboratorio Laboratorio Es por atrás Luz Gracias Laboratorio será por allá Pero por aquí ¿Qué hay? Ay, tengo que hacer Que no aparezca cierta cosa Ay, mierda Por aquí Casi lo piso Chapa Es un necrófago Parece que tenés piel Ah, mierda Voy bien Buen Guardamos Y vamos a ver Vamos con esta arma Creo yo Sí Sí Vamos con esta Qué mierda Prendete Vamos A ver con qué nos encontramos dentro Zombies Supongo Bueno, o necrófagos Ya me lo que quieran La Virgen Sí que eres feo Mierda Me llamas feo a mí Y Jason es un necrófago Ah, qué Piel suave Eh, creí que eras un necrófago ¿Por qué me llevas piel suave Si vos también sos un humano? Bueno, los necrófagos son humanos Pero Humanos quemados por la radiación Ahora no me dirías que Que es un necrófago Pero que mató gente Y se puso la piel Y se puso la piel Oh, adiós Bueno Vamos a hablar con Con Jason Uy, qué mierda Jason nos librará del dolor de este mundo Una secta Una secta Ay, la mierda Que son feos, eh Que feo encontrártelo así de frente ¿Qué carajo fue eso? Parecía una computadora Hay muchas computadoras acá dentro No puedo abrir nada Vamos abajo ¿Qué carajo es esto? Terminado Que no puedo entrar ¡Ay! Me cago en la Hola, Wanderer Por favor, perdón a nuestros alrededores humildes Nuestro verdadero hogar Nos espera en lo largo de lo largo ¿Has venido para ayudarnos A completar el gran viaje? ¿El gran viaje? ¿Querés que te pegue un tiro? Sabemos que te mando el viaje He venido Porque hay necrófagos salvajes Desmuleando por Novak Y ellos han disparado Como animales, ¿no? Esos ghouls Fueron membres de mi flujo Incluso después de que la maldición Consumió sus mentes Nunca dejamos que los caminemos libre Nos dejamos seguros En el primer flujo Nos dejamos contagiados Los demonios Deberían que los dejamos De alguna manera Y ahora se han perdido siempre Dejamos la salvación Y la gloria de los que le han salvado De lo largo de lo largo de lo largo No tiene nada Por favor, Wanderer Vete en cuenta Que cada ghoul que te pierdas ahora Es una que podemos salvar después Una vez que la forma sea clear Nosos hermanos y hermanos Nos acompañarán en la gran viaje Eh, ¿qué es eso del gran viaje? Eh, ¿qué es eso del gran viaje? En el más allá Demonios Mierda, ¿qué carajo ¿Qué es el más allá? ¿Quién eres? Bueno, iluminado eres porque brillas Eh, te llaman El iluminado Que gracia Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Mierda, ¿crees que es negrófago? ¿Cómo harás el viaje? Bueno, ahora mismo Hablemos más de esos demonios Ah, no, serán los nocturnos Ah, no, serán los nocturnos Ah, no, serán los nocturnos No, no, serán los nocturnos Ah, no, serán los nocturnos Ah, no, serán los nocturnos Dice que uno de los nocturnos Dice que uno de esos demonios Te despotricó ¿Qué carajo, despotricaron? No sé, mierda ¿Será que le habló? No sé Bien, no tengo opción Llave del sótano Ay, no, serán los nocturnos Ah, no, serán los nocturnos Pero estos resultan Que son buenos O sea, socialistas Hablan, no te matan Y ahora me dicen que están en problemas Y que tengo que destruir unos demonios Pero no, una mierda así Para que ellos se puedan ir O que estén en paz Y si están en paz no van a atacar O una mierda así Entonces tengo que hacerlo Así que tengo que ir a matar los demonios Para que después La misión quede completa Así que bueno, lo voy a hacer No que tenga muchas ganas de hacerlo Pero lo voy a hacer Y bueno Eh, mapa mundi No, mapa local Tengo que ir al sótano ¿Esto qué es? Plataforma de lanzamiento Ahora me voy a ir al más allá Y se van a lanzar con un cohete al cielo Porque son unos boludos terribles Y llegan a hacer eso Puerta de instalaciones de Repco Ay, qué mierda A ver dónde carajo estoy Esto aquí era el sótano Bueno, bueno Vamos para el sótano Así me voy a la mierda No veo la escalera A ver dónde carajo queda Aquí Ah, ya sé dónde está Vamos, préndete Por aquí era Ay, la puta madre Willow siempre me aparece de frente Ay, la cucha Por aquí Y ahí está el sótano Así que bueno No sé si continuarlo Voy a dejarlo aquí Ponerme a grabar otra cosa Pero creo que todavía tengo tiempo Eh, no sé O quizás voy a hacer una cosa Voy a dejarlo aquí Así que bueno Me despido Nos vemos en la próxima Me voy a grabar otro Otro let's play Mientras tanto Y después si todavía me queda tiempo Cuando termine de grabar el otro Continúo con este Si me queda tiempo Y si no ya continúo mañana O pasado otro día Bueno, bueno Nos vemos Espero que les haya gustado el video Y me llevé algunos sustos Cosa que es medio raro Que me lleve susto en Fallout Pero bueno Me cago bastante Y bueno Nos vemos Adiós Adiós